Sociólogo. Se graduó en la UBA y se doctoró en París. Publicó más de 100 ensayos y es un referente en su especialidad, las migraciones. Hoy es parte del equipo académico de la UNTREF. Cursó Sociología durante los años 50 y vivió en carne propia, una época en que la política estudiantil buscaba hacerse oír fuera de los límites de la universidad. ¿Cómo veía usted en ese momento la universidad pública y por ahí poder relacionarla con la universidad en la actualidad? Bueno, tenía un excelente nivel académico. Sociología se iniciaba con mucha fuerza, eran muchos los profesores que venían, con mucha relación entre Sociología y Psicología, porque no había suficientes profesores entonces... Compartían. Se trabajaba, hicimos... Los que nos recibimos de sociólogos, hicimos muchas materias de Psicología. Psicología Social, con Butelman, que fue un excelente profesor. O sea que desde el punto de vista académico, la verdad que era excelente. Y te repito, con mucha participación de profesoras también, ¿no? Silvia Sigal, Ruth Saut. O sea, un rol de la mujer muy activo ya en ese momento como... Muy activo como estudiante, como profesora, es muy acortada de Cohen, es decir, que yo tengo recuerdos muy lindos de esa época, pero además lo que me sorprendió en Francia era lo otro, ¿no? Claro, que no ha pasado. No, absolutamente masculino. Desde el punto de vista político, era una universidad más bien cerrada en... La política era hacia adentro de la universidad, ¿no? Que fue un poco lo que nosotros tratamos de romper con la JUP, ¿no? Con la Juventud Unistada Peruanista. Es decir, bueno, hagamos política... Hacia afuera. Estaba tratando de hacerla hacia afuera, sobre todo en épocas de dictadura. Vivimos en dictaduras militares. Sí, porque aparte imagino que quienes cursaban sociología, digo, internamente todos estaban un poco involucrados quizás en la política. Dudo mucho que alguien que estudiaba en ese momento sociología no se interesaba por la política. Exacto. Estábamos muy interesados, muy vinculados con la política. Sacamos una revista que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? 41-61, que era el decreto que prohibía nombrar a Perón. Claro. ¿No? Y bueno, prohibía el partido y todo. Ajá. Era una universidad realmente de muy buen nivel, de mucha discusión política y la verdad que para nosotros fue muy importante, sobre todo la calidad de profesoras que tuvimos. ¡Gracias!